Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en México, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en San Catarina en Coyoacán en Ciudad de México. En el primer piso tenemos, lobby, baño de visita, cocina grande con espacio, área de lavado, sala, comedor con acceso al jardín, hermosas áreas verdes, cuarto y baño de servicio, tres cajones de estacionamiento en paralelo. En el segundo piso tiene, cuatro habitaciones todas con closets, dormitorio principal con baño propio y vestidor. Dos dormitorios secundarios comparten un baño completo, terraza. El precio de venta es de 8 millones de pesos mexicanos. Para mayor información llamar al 551-6000-764. Dentroiff. Empezamos a tener una grasa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale un me gusta si te pareció el video o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.